Buenas tardes a todos, estamos con Claudio a 19 días de intervención quirúrgica, ¿verdad? Sí, sí. Él tenía una hernia extruida L4, L5 y L3, L4 también, que era bastante grande de las dos, pero L3, L4 era la más grande de todas. Una hernia que producía como una compresión, como si fuera un tumor, entró en silla de ruedas. ¿Cómo te encuentras? Ahora me encuentro bien, perfectamente, claro. ¿No te dan las piernas como antes? No, ya puedo dormir bien, ya no me quedaré más nada. Bien, eso es lo que queremos. Como hoy le dejé los puntitos unos días más porque salió un poquito de puja en la puntita, los antibióticos, le veo en 15 días y retiramos los puntitos. ¿Estás contento entonces? Sí, muy contento. ¿Te arrepientes de haberte operado? No. ¿Eh? ¿Te hubiera operado antes? No. ¿No te hubiera operado antes? No. ¿Cómo? Si te hubiera operado antes. Ah, sí, claro, claro. ¿Para sufrir? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste sin dormir? ¿Vas semanas? Sin dormir dos semanas completas, sí. No puedes dormir ni nada y ya no puedo dormir. ¿Y el papá está contento? Sí, sí, muy contento. Bueno, estamos todos contentos, yo también con él, y nos despedimos. Adiós a todos. Adiós. Chao. Adiós. Última. Adiós. Adiós.